Soy, soy lo que dejaron, soy todas las obras de lo que se robaron Un pueblo escondido en la cima, mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima Soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo Frente de frío en el medio del verano, el amor en los tiempos del cólera, mi hermano El sol que nace y el día que muere, con los mejores atardeceres Soy el desarrollo en carne viva, un discurso político sin saliva Las caras más bonitas que he conocido, soy la fotografía de un desaparecido La sangre dentro de tus venas, soy un pedazo de tierra que vale la pena Una canasta con frijoles, soy Maradona contra Inglaterra anotándote dos goles Soy lo que sostiene mi bandera, la espina dorsal del planeta en mis cordilleras Soy lo que me enseñó mi padre, el que no quiere a su patria no quiere a su madre Soy América Latina, un pueblo sin pierna pero que camina Tú no puedes comprar al viento, tú no puedes comprar al sol Tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor Tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores Tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mi dolor Tú no puedes comprar al viento, tú no puedes comprar al sol Tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor Tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores Tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis colores Tengo los lagos, tengo los ríos, tengo mis dientes pa' cuando me sonrío La nieve que maquilla mis montañas, tengo el sol que me seca Y la lluvia que me baña un desierto embriagado con peyote Un trago de pulque para cantar con los coyotes todo lo que necesito Tengo a mis pulmones respirando azul clarito, la altura que sopoca Soy las muelas de mi boca, mascando coca, el otoño con sus hojas desmayadas Los versos escritos bajo la noche estrellada, una viña repleta de uva Un cañaveral bajo el sol en Cuba, soy el mar caribe que vigila las casitas Haciendo rituales y agua bendita, el viento que peina mi cabello Soy todos los santos que cuelgan de mi cuello, el jugo de mi lucha no es artificial Porque el abono de mi tierra es natural Tú no puedes comprar el viento, tú no puedes comprar el sol Tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor Señor consejero, nosotros estamos muy emocionados para algunas organizaciones políticas Tal vez este es un simple trámite de recoger unas firmas, de crear los papeles, de cubrir los requisitos Nosotros hemos estado en ese trámite de las adhesiones, de las adhesiones permanentes, los planes de gobierno Los últimos seis meses en la formalidad de la verificación, un año recogiendo firmas Pero ocho años y medio tratando de hacer política se haría en el Ecuador En unos pocos meses vamos a cumplir nueve años desde nuestro primer evento público Y por eso nos emociona tanto tomar nuestra política en serio Por eso nos emociona tanto pensar que la política no es cuestión de una aventura electoral La política significa comprometerse con transformar la vida de la gente Comprometerse con hacer de la democracia una forma de gobierno y también una forma de vida Y por eso para nosotros mantener eso durante los últimos ocho años y medio, casi nueve años Con un grupo de personas maravillosas que lo hacen posible todos los días Y con más personas que confían en nosotros cada uno de sus días Por eso para nosotros es tan emocionante como ustedes lo han visto hoy Y estamos de celebración y también miramos esto no solo como un motivo de alegría Sino como un recordatorio de la gran responsabilidad que representa para nosotros Muchas gracias Gracias Vamos caminando Yo canto porque se escucha Vosis de un saludo Vamos caminando Aquí estamos de pie ¡Que viva la América! No puedes comprar mi vida